11 con 5, estamos de vuelta en Noticias Express aquí en CNN Chile con el balance diario del COVID-19 y malas noticias lamentablemente que nos trae este reporte porque se registra nuevamente la cifra más alta desde el inicio de la pandemia 18.446 casos, 18.446 casos nuevos en 24 horas, es por lejos la cifra más alta el récord estaba hasta ahora en los 14.780 que habíamos visto el día lunes pero esta cifra supera largamente lo que habíamos visto en las jornadas previas y con una positividad además que es muy alta, 17.81% y otra vez un indicador que se dispara respecto a los días previos no estábamos viendo niveles de positividad, digamos de esta magnitud desde el año 2020 en el comienzo de la pandemia según los datos que tiene el Ministerio de Salud según los antecedentes que estoy revisando aquí en el sitio web del Ministerio desde julio, comienzo de julio del 2020 cuando descendía la primera oleada que no veíamos niveles de positividad tan altos como los que tenemos al día de hoy estos 18.446 casos representan un aumento, eso sí, un poco menor al 95% respecto a una semana atrás y eso también es un dato que hemos mirado con atención no solo el número de casos diarios sino a qué velocidad va creciendo la pandemia porque si la velocidad empieza a disminuir bueno, hay una situación quizás un poco más favorable pero no es el caso, la positividad, perdón, la velocidad a la que va creciendo el número de casos nuevos ha ido en aumento durante esta semana lamentablemente y eso evidentemente que muestra una pandemia que está en plena expansión y a una velocidad que puede ir aumentando es parte de lo que informa también el Ministerio de Salud en otros datos bien importantes la positividad que veíamos a nivel nacional tiene algunas cifras mucho más altas en ciertas regiones sobre todo en la zona norte en Tarapacá, por ejemplo, 29.4% de positividad casi un tercio de los testeados dio positivo en Antofagasta un 28.27% y en Arique, Parinacota un 24.8% tres regiones que han concentrado desde hace un largo rato las cifras más negativas en el avance de la oleada con la variante Omicron hay que poner atención también a Coquimbo 25% positividad promedio de la última semana de un 20% para la cuarta región mientras que Magallanes está con un 21.65% es otra región que también ha tenido números muy altos hoy día solo la región de Ñuble tiene una positividad de un dígito 8.2% el resto están todas por sobre los dos dígitos incluyendo también la metropolitana que registra un 15.9% el número de fallecidos en el día de hoy lamentablemente reporta cuatro personas fallecidas eso sí es una cifra algo menor respecto a lo que habíamos visto en los días previos y el número de fallecidos totales llega a 39.547 con PCR positivo recordemos que hay otro registro que lleva el DEIS que ya supera los 50.000 fallecidos a nivel nacional incluyendo aquellos que son sospechosos de haber muerto por causas relacionadas al COVID el número de pacientes que están internados en unidades de cuidados intensivos llega a 418 el día de hoy más alto que en los cinco días previos desde hace casi una semana que no veíamos números tan altos los 422 que se dieron el 20 de enero marcan el registro más alto anteriormente sube la cifra pero de todas maneras sigue controlado al menos no está creciendo en la proporción que sí crecen los casos nuevos sabemos que eso tiene que ver fundamentalmente con los cuadros clínicos que genera esta variante del COVID-19 que podrían ser eventualmente sobre todo las personas que están vacunadas con esquemas completos podría ser menos riesgoso y menos complicado hablábamos de la positividad en la zona norte y cómo ha ido aumentando con fuerza en las últimas jornadas esto ha llevado a la prevalencia o la incidencia más bien de la enfermedad por cada 100.000 habitantes a niveles por sobre los 260 en el caso de la región de Tarapacá que es la región que tiene el nivel de incidencia más alto hasta la fecha Magallanes sigue subiendo también la región de Antofagasta que después de una pausa vuelve a retomar una tendencia al alza Aysén también está subiendo con fuerza Atacama también son las incidencias más altas registradas hasta ahora la única que ha logrado quebrar esa curva es decir, empezar a mostrar un descenso en los niveles de incidencia es Arica y Parinacota pero sigue con niveles muy altos bien, en pantalla los números más importantes del día 18.446 casos un crecimiento fuerte del número de casos nuevos en las últimas 24 horas supera, casi duplica los casos que habíamos visto el miércoles de la semana pasada a cuidarse, a mantener las medidas de precaución a reforzar esa sensación de riesgo para mantener las medidas de cuidado sobre todo con el uso de las mascarillas de buena calidad para evitar el contagio solo números del día en el balance COVID del Ministerio de Salud